El homenaje a los migrantes va a ser el lunes próximo. Hacemos la invitación a todas nuestras paisanas, paisanos, que si pueden estén pendientes porque la mañanera va a estar dedicada a ellos en un homenaje a los que consideramos héroes, heroínas, por la hazaña que han llevado a cabo. Son la representación de nuestro país, de la grandeza de México, de cómo en circunstancias difíciles decidieron salir del país a buscarse la vida, arriesgándolo todo y cómo con sus convicciones, su vocación de trabajo, su deseo de salir adelante y de hacerlo de manera honrada han logrado contribuir mucho a la nación que les dio la oportunidad, Estados Unidos, porque según nuestros cálculos aportan los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos alrededor de 350 mil millones de dólares y ellos envían 324 mil.8 millones de dólares, aportan a la economía de Estados Unidos y envían a sus familiares en México 63 mil.3 millones de dólares. Pero este año, según nuestros cálculos, se va a llegar a 65 mil millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país.